Fueron muchas horas de viaje, de ida, de vuelta, de todo. Tenemos tantos argentinos en Ibiza boludeando y vos fuiste a trabajar. Sí, pero muy contenta. Un orgullo enorme que Infobae me haya permitido, elegido para hacer esta nota, claro que sí. Yo he contado un poco, para los que no saben, cómo se hacen estas notas, porque muchos te cuestionaron cómo no le preguntó esto, cómo no le preguntó lo otro. Ahora lo vas a explicar vos. Pero también, cuando uno pregunta en una nota grabada 20 veces algo, pones una sola no respuesta. O eso que te decía ella, eso no lo puedo contar. Me imagino que lo habrás repreguntado todo varias veces, ¿no? Y en la edición no queda después. A ver, era una nota con la que había muchísima expectativa y ni bien se hizo. Empezamos a mandar el material y se fueron publicando cortes. Finalmente está la nota completa, los 50 minutos, creo que son aproximadamente subidos. Yo no la llegué a ver porque, en serio, yo aterricé ayer y hoy fue un día larguísimo. Pero sí, vas a ver que hay varias veces que yo le pregunto por determinadas situaciones de golpes o de nombres de gente que ella responde, no lo quiero decir, no lo puedo decir. Habla de la causa, de un secreto de sumario, que por supuesto sabemos que la víctima puede declarar, puede dar sus declaraciones si quiere. Ella elige no hacerlo y está en su derecho. Supongo que tendrá que ver con el asesoramiento. Y también habla de la exclusividad que tiene y la confidencialidad que maneja con este documental que firmó. Así que las preguntas están, las repreguntas están. Bueno, si el entrevistado elige no responder, en sus silencios también hay cosas. Hay una pregunta que es sobre la violencia sexual. Que no la responde. De la forma en la que ella la responde, también hay algo. Claro, porque no dice no, no existió. No, eso no sucedió. Pero después de los trascendidos, que te agregue, ella cuando habla en una experiencia de 20 páginas que hoy Martín contó, habla de ese tema. Estamos hablando de un abuso sexual también, presuntamente. Yo no vi en el escrito de hoy el tema del abuso sexual, sí el tema del aborto, entonces me comuniqué hoy para chequear eso y también para decir... Claro, Tati, pero si yo te pregunto a vos, ¿sufriste violencia sexual? Vos me decís no, directamente. No, claro, absolutamente. Que no fue la respuesta que tuviste. Por eso yo me quedo con ese fragmento de la nota. Tati, algo que me llamó la atención a mí es que el presidente Alberto eligió el país que es un medio de afuera para hacer sus declaraciones y Fabiola eligió Infobae. ¿Por qué crees que eligió un medio nacional a diferencia del expresidente? Te hago una pregunta, ¿la nota del país ya salió o salió solo lo del cohete a la luna? Sí, la leímos recién completa y Alberto desmiente todo lo que dice Fabiola. Ok, yo había visto solo lo del cohete a la luna porque el país, viste que se toma su tiempo por cuestiones legales, en causas que están vinculadas a la violencia de género. No, no, de hecho el país reproduce tu nota, parte de tu nota y Alberto va contestando sobre ciertos puntos. Ante la negativa de Fabiola de responderle al país. Niega básicamente todo, ¿no? Alberto, recién la estábamos comentando. Me preguntaba Fede por qué Alberto eligió el país, no tengo idea. No, ¿y por qué Fabiola Infobae? Bueno, a ver, la nota la queríamos absolutamente todos, yo no conozco ningún periodista acá que no estuviera buscando esa nota, de hecho en el momento en el que estábamos haciendo la nota había dos productores muy importantes llamando, no se sabía que estábamos haciendo la nota. Ustedes le hicieron el sábado, ¿no? Había mucho secreto y mucho hermetismo. La grabamos, yo volví el domingo a la mañana, la grabamos y el sábado a la tarde, el mismo día que la nota salió, perdón, yo estoy mareada con los tiempos, porque fueron 48 horas. Sabía que la nota se iba a hacer el viernes. 40 minutos antes que tenía que estar en la nota, creo, yo llegué el viernes allá a la mañana, se pasó para el sábado, se hizo el sábado como se iba a hacer, se entregó y yo volví a las 6 de la mañana siguiente. Ella dijo que inclusive... Fede, preguntabas por qué eligió Infobae, perdón. Sí, no, que le costaba salir de su casa porque la tenían medio encerrada, que los inhibidores y todo, y ese mismo episodio ocurrió antes de ir a tu nota. O sea, ¿cómo llegó a la nota? ¿La fueron a buscar? ¿Llegó por sus medios? ¿Estaba allá en el hotel? Te cuento, te respondo ambas cosas. La nota se hizo en el hotel, en el Hotel Emperador, en el centro de Madrid. No, no la fuimos a buscar. Ella no quería, nunca fue una posibilidad que la nota fuera en su casa. Entiendo que ella no quiere habilitar su casa ni dar su domicilio. Nosotros, yo, por lo menos no lo tengo. Sí, no, nadie lo tiene. Fede preguntaba por qué Infobae, yo te decía que la nota, por supuesto, la buscamos todos. Creo que el diferencial, más allá de lo fuerte que es Infobae, que te decía, para mí es un orgullo. Acá trabajó un equipo de gente enorme, desde Valeria Cavallo, que lo liberaba en Buenos Aires, con Alejo García Sosa. Y también Infobae, hoy por hoy, es el mejor portal de la Argentina. Quizás era lectora. Y además, muy poca gente sabe cuando Fabiola se recibe de periodista. No, no, Fabiola publicó en Infobae en algún momento colaboraciones. Tiene relación. Había un vínculo previo, que de hecho ella en algún momento me lo menciona, que existió un vínculo que siente que se le dio una oportunidad en su momento. Sí, sí, porque no conocía yo la carrera periodística de Fabiola. Escúchame, Tati. Bueno, pero sí sabes que se recibió de periodista. Tampoco. Sí, Fabiola es periodista, sí, de la Universidad de Paloma. No, sí, lo leí, pero a ver, nunca la conocí por periodista. Ah, no, claro, bueno. La conocí por novia de Alberto, primera dama y bla, 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 bla. Dylan y Francisquito. Escúchame. No fue panelista en un momento. Sí. Con Moria, olvidable. Es el mismo cuento de Agustina Kampfer, olvidable. Con Moria, creo que trabajó con Pilar Smith en algún momento también. Y creo que actuó en el momento también. Si se hubiese destacado como panelista o periodista la recordaríamos, porque nadie se acortaba. Ahora, ¿le pagó Infobae 250.000 dólares, como salió publicado en todos lados? ¿De ninguna manera? ¿Viste con una valijita de dólares? No, no, no. A ver, yo, yo, me iba, chicos. Ya, no volví. Me estás buscando todavía. Estabas en Ibiza, claro. No veías la nota, ni, claro, imagínate, que ir y venir en 48 horas. No, no, no es el estilo de Infobae. Yo hago hace 10 años entrevistas en Infobae y jamás tuve conocimiento de que se pagara una nota. Porque también te lo pregunto porque hay mucha fantasía. Nadie paga esa guita a una nota. Sí, y también me parece que mucha gente quería la nota y que, bueno, que eso genera cosas alrededor. Y, bueno, cada uno dirá lo que quiera decir al respecto, pero Infobae no. ¿Por qué eligió a Infobae? Nunca que yo sepa pagar una nota. ¿Por qué eligió a Infobae? Un poco creo que por lo que te decía recién. Trabajó ahí. Me parece que, por supuesto, todos estábamos buscando la nota. Ella a mí me manifestó esto de una especie de agradecimiento por ese momento en el que se le publicaron notas cuando se había recibido y no tenía un espacio en los medios para publicar. Y después lo habrá elegido porque le gustará el medio, porque le gustará cómo se tratan los temas. Desconozco porque realmente esto fue una negociación. Porque ella en un momento de la nota se queja... La búsqueda la llevó todo el equipo de Infobae. Ella en un momento de la nota medio como que se queja de la publicación de sus fotos golpeadas. Y las que las publicó fueron ustedes. No fue otro medio. Estaba como que no lo deberían haber... Pero la foto... Sí. La foto la publicó todo el mundo. No, pero el primero, la primicia fue usted. Y entiendo que ahora ya hay... No, la primicia fue el primer medio que publicó la foto fue... Yo estaba volando. Sí, fue la de Infobae. ¿Te la dio ella la foto? A mí, yo no tenía... Yo la conocí a Fabiola en el momento de la entrevista. ¿Y qué te pareció? Una hora antes de que grabáramos que llegó sintiéndose muy mal. Uno cuando ve a un entrevistado... Yo vi una mujer... ¿Qué viste? Perdón, perdón el delay. Yo no sé manejar muy bien el móvil. Pido disculpas. No, no, es culpa mía que no lo sé manejar bien. Perdón. Yo vi una mujer que estaba muy asustada y muy vulnerable. Y cuando dice hasta acá llegó la conversación, no era una nota que estuviera pautada cuánto tiempo iba a durar. Ella la cortó. Y si, por si me lo preguntás... Sí, ella en un momento dice, no, acá quiero terminar, no quiero seguir respondiendo. Yo intento hacer una pregunta más y me dije, dije que esto era lo último. Ahí agradece al medio, me agradece a mí, dije que esto era lo último. ¿La sentiste coacheada o la sentiste sincera? La sentí una mujer que sabe hablar, que supo perfectamente qué cosas no me quería responder. Nosotros cuando hacemos entrevistas buscamos cómo entrar. Y ella no tenía ningún problema en decirme, no, no, de eso no voy a hablar, de esto no puedo hablar, de esto no. Prefiero no. Y no daba nombres además. Y mirá, toda la entrevista no da los nombres. Tanto es así que en un momento... Mucho lo decís vos. Yo le tengo que decir cuando estamos hablando de... Claro, Alberto Fernández lo nombro yo, los videos de Tamara Petinato, yo digo, bueno, para quien no entienda estamos hablando de los videos de Tamara Petinato porque ella no da los nombres. Te quería contar, Tati, porque en todo lo que nos estás contando hablaste de varias cosas que ella no quería contar porque tal vez lo cuente en el documental. ¿Qué información manejás de eso? Si existe, ¿no? Si se grabó. Entendemos que sí, pero viste que hay 500 versiones. Algo te acercó ella, ¿no? A vos. Yo la información que tengo es que ella ya lo grabó. De hecho, en la nota dice que grabar ese documental, que esas entrevistas, que no me dice con quién las realizó, le hicieron como ver lo que le estaba pasando. Le hicieron como que algo se rompa en ella y entienda la violencia que estaba sufriendo. Como que eso para ella fue que se caiga un velo, por decírtelo de alguna manera. El documental, le pregunté si tenía fecha de salida. Esto fue después de la nota, ¿eh? Claro. Yo no me quería concentrar en el documental. Yo quería concentrarme en su historia. Obvio. Le pregunté si tiene fecha de salida. No tiene fecha de salida. No se llama como el nombre que circulaba en el momento, que era Mi Verdad. La verdad. Malísimo el nombre. No se llama así. Vi un fragmento de la apertura, no del documental. Y, o sea, entiendo que el documental existe y ella habla de ese acuerdo de confidencialidad, pero... El tema es que no lo están pudiendo vender. Y me dijeron que es de muy mala calidad técnica. Sí, eso lo decían. Antes, antes de que pasara todo esto, lo intentaron vender un montón y nadie lo hizo comprar. Pero, por más que esté mal grabado, sabés cómo lo agarra. Si dice cosas... En este momento lo agarra cualquiera, para mí. Sí, pero se dice algo interesante. Tati, te...